96 páginas encuadernadas en terciopelo rojo es el manuscrito original de la pepa la primera constitución española que se firmó en cádiz en 1812 hoy ha salido por primera vez en dos siglos del archivo de las cortes para viajar a la ciudad que la vio nacer allí será exhibida en una exposición con motivo del bicentenario de su promulgación la pepa ha sido asegurada para este viaje por 200 mil euros aunque su valor es incalculable para el traslado se ha utilizado un vehículo especial y la escolta de seis agentes especializados de la policía otros dos en moto y la vigilancia de un helicóptero el despliegue consiste en la protección desde la carga en el momento de la carga durante todo el trayecto y la descarga en el museo de al que van las citadas obras de arte la famosa pepa estableció en 1812 el sufragio universal la soberanía nacional y la separación de poderes fue un gran referente no sólo para españa sino también para otros países de europa y de américa latina